¡Claus, vamos a pasar por favor! ¡Una última foto! ¿Le puedes regalar algún ruto por favor? ¡Epa! ¡Actuai! ¿Por qué? ¡Muchísimas gracias Pocamón! Yo creo que es tiempo de que mate las siguientes fascismantes ¡Epa! Vamos a ver ahora a María Lentinar Cuba con su perpetuaje en Juventus Lentinar Cuba ¡Es correcto! ¡Vamos a ver el videíto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!